...momento nada en la investigación, que no se manipule, lo pedí la otra vez, lo vuelvo a reiterar, mi trabajo para ningún sector político y por ningún, pero lo digo claramente, por ninguno, ni por el gobierno ni por ninguno, yo soy una persona independiente, sé cómo trabajo y el día que sufriese, lo cual no sucedió hasta ahora, algún tipo de presión, voy a ser la primera yo en denunciarlo, no sufro, no tengo temores, que quede muy claro todos los medios de difusión, que no se use todo esto para algún fin particular, por mi parte yo no lo voy a permitir a través de mi persona, no de la mía, de otras no lo sé, me hago cargo de lo mío. La Procuración General de la Nación desde un primer momento, yo mantuve una entrevista con la Procuradora, me brindó su apoyo en mi dirección independiente, independiente, autónoma, totalmente libre, lo aclaro, hago todas las medidas conforme a mi discrecionalidad, nadie me pone frenos, pude elegir al personal que yo estimé conveniente, pude defender a la gente que integra hoy mi planta permanente para ser reconocidos con un contrato por la carga horaria, pude decidir frente a mis futuras vacaciones del año 2014, que no me tomo, vuelvo a reiterar, no me tomo desde el año 2014, son de feria del 2014, vacaciones donde yo elegí, y esto que quede ahora bien, lo escuchan bien claro, los dos fiscales que van a cubrir mi fiscalía, la 45 más la causa Nisman, que es un doble trabajo, a dos fiscales independientes e indistintamente lo van a hacer y en forma alternativa el trabajo. Esta licencia compensatoria de 15 días me la otorgó el doctor Ricardo Sáenz, porque es una licencia, es una subrogancia por poco tiempo, no depende de la Procuración General de la Nación el otorgármela. Los fiscales fueron informados a mi superior jerárquico, al cual respeto muchísimo al doctor Ricardo Sáenz. Todo esto ha sido de bajar y hablar con los medios, una decisión totalmente voluntaria, como lo voy a hacer toda mi vida, a lo largo de mi trabajo y en cualquier contexto. Que quede claro, lo vuelvo a reiterar, que no se utilice nada, que no es lo que surge de la causa. Los errores los cometemos todos, la documentación está preservada, las medidas están tomadas y se sigue trabajando. Nada más tengo que declarar. ¿Quién queda en reemplazo de usted, doctora? En reemplazo mío fueron propuestos los doctores Fernando Fischer y el doctor Adrián Pérez, personas independientes. Desde el momento que yo entro en licencia, del 18 al 5 de marzo, nada más que 14 días. Entonces, retorno y continúo la investigación yo. Las medidas van a estar todas ya adoptadas de prueba, todas. Doctora, sería bueno que explicite cómo se habría generado este malentendido. No lo voy a explicitar, no lo voy a explicitar. Solo voy a decir que pude haber incurrido, lo digo, pude haber incurrido yo, y lo asumo, y lo asumo en un error involuntario al contestar la pregunta sobre documentación de la causa, donde yo, con testigos declarando, con mucha gente de fraudes bancarios que estuvo ayer, del Dote de División Especial y con un teléfono en la mano, asumo si me equivoqué, rectifiqué el mensaje y la prueba está. O sea, no hay nada que... Totalmente, están resguardados y no modifican la investigación, no la alteran, no cambian la dirección de la investigación, no tienen la trascendencia para cambiar hoy el curso de la investigación. Doctora, por los resultados que ha tenido como el bioquímico del día viernes, ¿tiene más fuerza la hipótesis del suicidio o no? Bueno, primeramente, yo nunca dije en forma categórica que es un suicidio. Yo hablé siempre del adelanto de autopsia por vía telefónica, un resultado de necropsia, y estamos investigando las dos posibilidades restantes que es la inducción al resultado muerte, al suicidio o un homicidio. Estamos trabajando. No puedo decir que tiene más hipótesis, porque hay más elementos que evaluar. Va a haber más pruebas técnicas para llevarse a cabo. Doctora, usted habló de irregularidades en el servicio privado de seguridad de LEPARC. ¿Hay contradicciones entre los registros y el horario de salida que brinda la voz Marcino? La última pregunta, y les contesto. El sistema del complejo LEPARC es totalmente franqueable, totalmente violable, y se puede advertir, y esto lo digo en forma totalmente fundamentada, a través de un relevamiento que hizo la división del Dote específica, y cuyos planos e informes llegarán el día viernes o el lunes, que muchísima la infraestructura del complejo LEPARC permite el ingreso y egreso de personas sin ser advertidas en modo alguno. La tarea del Dote implica todo el relevamiento de accesos, cerco perimetral, cámaras, puntos ciegos de cámaras, ascensores, escaleras, todo. Y acá termino, es grave. Peritos de la querella, doctora. ...cerca del ingreso de la bala, hubo versiones el fin de semana, está todo muy confuso. Mire, el tema de la bala, nosotros nos manejamos con pericias balísticas, con un procedimiento en el lugar del hecho, como fue el día de la madrugada del 19, y nos manejamos con policía científica. Yo solo informo, y he informado hasta ahora, todo lo que hay y se traduce de la causa. Cualquier cuestionamiento y partes, cualquier duda se evacuarán, cualquier aclaración con respecto a algún margen que las partes me planteen, o se volverán a practicar medidas de ser necesarios. ¿Va a ser el balístico que dijo? Hoy, hoy, especificó preguntas que yo hice acerca de proyectiles, balas, porque proyectiles son cuando ingresan ya, tienen un recorrido balas, arma y cargador. Especificó, en el momento oportuno, evaluando todo el resto de la prueba que queda por complementar, se informará.